Nicolás Maduro acusó el jueves al gobierno del presidente Trump de supuestamente intentar asesinarlo y de haberle dado instrucciones a la administración del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, para ejecutar la orden. Desde la Casa Blanca se le ha dado la tarea al gobierno de Bogotá de matar a Maduro. Claro, como Maduro para ellos es un dictador. Sin embargo, el dictador venezolano no dio ninguna explicación ni presentó evidencia alguna para sustentar sus acusaciones en contra de los Estados Unidos. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca negó las imputaciones lanzadas por Maduro. Horas después de sus acusaciones, Maduro invitó al presidente Duque a conversar sobre una política de subsidio de gasolina para la población colombiana. Según el coordinador político del partido opositor venezolano, Voluntad Popular, Carlos Vecchio, el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano respalda a que otros países de América Latina se unan a los venezolanos que piden el cese de la dictadura y la restauración de la democracia en su nación. Yo creo que en lugar de estar apoyando al pueblo venezolano están apoyando a la democracia, a los valores y creo que ese compromiso que ha hecho Estados Unidos compromete aún más al resto de Latinoamérica. Detrás de esto están las manos imperiales. Desde el 2013, Maduro ha hablado una veintena de veces de supuestos planes para asesinarlo, incluyendo en ocasiones a dirigentes de Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana. Según el abogado Vecchio, la situación en su país no solo es un problema de los venezolanos, sino de todo el continente. Sin duda. Yo diría que es un problema primero de democracia. Si hay algún ejemplo de modelo de sistema que ha venido funcionando desde que se fundó esta nación, es el sistema de libertad y de democracia. De hecho, mirando a un precursor venezolano, cuando estuvo acá, así lo hizo ver y por eso se dio la independencia de Venezuela o parte de las ideas de libertad. Entonces ellos tienen ese mensaje. Y además hay unos problemas de intereses de toda la región. El régimen de Venezuela está metido en narcotráfico, está metido en terrorismo. Ha generado una ola de migratoria tremenda que está afectando también a toda la región y por lo tanto también a Estados Unidos. Entonces sí es un problema que afecta a toda la región y también a los Estados Unidos.